Parece la camioneta que amaneció esta mañana robada ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, espérate un momentito porque están con esa altitud Ustedes vienen con una altitud toda rata Esa es la del Nokia, la del Nokia ¿Cómo? A ver, ustedes vienen saliendo y vienen a velocidad alta ¿Y? A un favor, a mí no me hables así, no, no Ey, 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 pero espérate, pero si es que yo no le estoy así ¿Por qué me maneas? ¿Por qué me maneas? No es que te hable así Tú no eres el dueño del carro, yo necesito hablar con la dueña del carro, mi rey Y no estés maneando, no estés maneando No, le estoy explicando Le estoy explicando No me manotees tú a mí No, no estés maneando Ey, 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 ey ¿Tú qué cantas, reggaetón? Ayyy Vallenato Ella tiene pinta de todo menos de cantante Ayyy Yo no, yo no Ey, 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 ey Ey, 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 ey Bájate del carro, lo lejos No me voy a llamar Oye, tú no es que me vas a gritar Papi, cológrame con la cédula de la muchacha Ella dice que es cantante Ayyy No se quiere mesoazo aquí Ella dice que es la reina del vallenato Eh, ¿qué? Patricia Terán Patricia Terán Patricia Terán es única y incomparable, ¿oíste? Serán en el freeze Sí No, no Ay, sí, pero hubiese empezado por ahí Tú no eres de la de El pase del Nokia El pase del Nokia, ne di 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 Porque yo conozco a la del pase del Samsung Ayyy Yo que estoy ya que un payaso Algún pintado aquí en la pared Ale el pase del Nokia, no hay castillo Mira, 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 no hay castillo Mira, no hay castillo Mira, no hay castillo Ay, Gutiérrez, que hoy es nuestro día Estoy aquí, estoy aquí esperando un abusador Ay, mira, mira, va a salir, va a salir Papi, colabógame aquí Buenas tardes, amigo ¿Cómo les va? Bienvenido, señor Papi, lo que pasa es que te explico aquí rapidito Estamos haciendo un operativo de seguridad ¿Ves? Para que me colabore ahí con los papeles del vehículo Ay, ¿qué documento? No, porque estamos haciendo un operativo de seguridad Por eso y eso, ¿qué tiene que ver? Dame el favor, pon esa actitud, dame el favor Y se bajan del carro Ay, por favor, bájate del carro Y dice, ¿ese man quién es? Una actitud, tú vas... Camilín, estás bien abusadorcito Vamos alza la voz de balsa Tú eres la autoridad, tienes que poner el respeto Pero tú, ¿por qué me estás gritando así? Buenas tardes, amigo ¿Cómo se encuentran? Dame el favor, para que se me bajen del vehículo Hola, amigo, ¿qué querés? ¿Cómo estás? Mucho gusto, agente Ramón Fabi, colaborame aquí con la licencia esta de tránsito que te voy a pasar Es una camioneta blanca ¿Eh? Parece la camioneta que amaneció esta mañana robada ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, espérate un momentito, porque están con esa actitud Ustedes vienen con una actitud toda rata Esa es la del Nokia, la del Nokia ¿Cómo? Mi vida, tú eres la dueña de la camioneta Sí, claro Por favor, bájate del carro que necesito No, acá, no puedes atender No se me da la gana de bajar Hazle el pase del Nokia en el cabrillo Te estoy explicando que esto es un operativo de seguridad A ver, ustedes vienen saliendo y vienen a velocidad alta Entonces, una camioneta similar a esta con la misma plaga Camioneta blanca Fortuner aparece robada Atento ahí con el procedimiento Bueno, tantas camionetas Fortuner que hay en la ciudad de Barranquilla Que yo no puedo creer que esta mía sea la robada Estoy explicando que la camioneta Haz un favor, a mí no me hables así, no No, 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 no Pero espérate, pero si es que yo no le estoy a... No, pero... Ella es la que está hablándome mal Espérate... Papi, tú eres el dueño del carro ¿Qué pasa? Tú no eres el dueño del carro Yo necesito hablar con la dueña del carro, mi rey Y no estés maniando, no estés maniando No, no, no estés maniando No me manotese esto a mí No, no estés maniando Ey, 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 ey Pero, ella, esa muchas gracias, pero... Mira, vienen con una actitud como si fueras... Corre, corre, corre... Le estoy explicando... ¿Por qué me maneás? ¿Por qué me maneas? No la maneas... Yo no la maneas Porque, no sé, le estoy explicando Yo no sé si son brutos o qué No me lo hagas, Camilín No me lo hagas Papi, no te metas conmigo Mira, mira, ella está con una actitud... Perdón, yo no me estoy metiendo Ella me estaba gritando allá adentro Le estoy diciendo amable te voy a meter la mano pero te voy a meter la mano me estás amenazando te voy a meter la mano te voy a meter la mano por favor mira mi vida disculpa de pronto tuve una mala actitud contigo disculpa que son que es un cantante son raperos son que que cantas por ahí pero tú que cantar reggaetón bueno no tengo tiempo la verdad para estar en esa pero si le estoy explicando y ya no entiendes a ver amigo usted quién es bueno la que sea mira como te viera caminín bueno yo tampoco la conozco usted es bien abusadorcita no estoy hablando con zapa ayy yo voy a hacer una cosa como ay 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 pero oye hasta como vamos 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 y entonces y entonces y entonces y entonces pero esperate un momentito pero y entonces y entonces discúlpame pero discúlpame mi vida mira Ana del Castillo discúlpame porque me intentas que no quieres hablar con zapos que tú quién eres primero que todo tú tienes pinta de todo Krsna ella tiene pinta de todo menos de cantante ay 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 pero he el corto rame la vea pero viene acá pero ella qué pero por qué me voy a hacerte声 a dua que te me voy a quiere que no te mandaba a subir después solamente ¿Por qué vas a tirar el carro? Como prende el carro, tiene problemas conmigo y lo mando a rastrear, ¿por dónde te llevas el bolso? ¿Será que me puedes colaborar con la cédula? Te pido disculpas, no quiero plata, yo no necesito tu dinero, yo sé trabajar, ¿quieres plata? Porque lo único que has hecho, no, lo que tengo son 12 mil pesos, ¿y esto para qué? O sea, para que me deje de molestar, bájate del carro, no me voy a llamar, oye, ¿tú por qué me vas a gritar? ¿Tú por qué me vas a gritar? Yo no quiero plata, coge tu plata, coge tu plata, papi, yo lo único que necesito es que, mi vida, ¿será que te pido disculpas, mi amor? Sé que de pronto hemos tenido, bájate del carro, bájate del carro, nada más necesito la cédula y ya te dejo pasar, solo la voy a rastrear y ya. Ese Camilín es un abusadorcito. Ella es la que se, hermano mira, ella es la que se pone con la mala actitud para conmigo, si ella es una artista debería ser humilde. No me estés maneando, manito, no me estés maneando, me trato con respeto, manito. Déjame tu cédula y la cédula tuya, tuya y tuya. Papi, colabórame con la cédula de la muchacha, ella dice que es cantante. No se quiere, me suazo aquí. A ti como te dicen, disculpa, tu eres la reina del vallenato. Ella dice que es la reina del vallenato. ¿Tú la conoces de casualidad? Eh, ¿quién? Patricia Terán. Patricia Terán. Patricia Terán es única y incomparable, ¿oíste? Sería en el freeze. No, Patricia Terán no falleció hace dos días. Eh, papi, confirmame si es Patricia, Patricia Terán o la de vallenato. Pero tú cantas vallenato, ¿cierto? Mira, primero que tú no me estés mirando así. Bájale a la actitud. Tú no eres... Ey, pero, ey, pero, ey, pero, viste. Vamos pa. Tengo que estar aquí que se creen unos dioses. No, pero tú eres hermosísimo. Eres una cosa loca. No, y que haremos con esta belleza. ¿Por qué no te metes mejor a reina y no eres cantante? Confírmame, por favor. Ven acá. Tú no eres... Déjame y te veo bien. Tú no eres la de... Para que me pongan como un buffet. Tú no eres la de... ¡Ah! Ay, chico, pero hubiese empezado por ahí. Tú no eres la de... El pase del Nokia. El pase del Nokia. El pase del Nokia. Ese eres tú. Ana del Castillo. Claro. Ah, pero si eres tú. Pendejo. Porque yo conozco a la del pase del Santos. Estoy aquí molesto porque, compa, desde que ella se bajó está con una actitud negativa. Dígale que se va a dar el carro. Dígale que se va a dar el carro. Dígale que se va a dar el carro. Que se va a dar el carro que la estoy mandando a bajar, compa. Yo que estoy, algún payaso, algún pintado aquí en la pared. Hazle el pase del Nokia, Ana del Castillo. Mira, 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 Ana del Castillo. Mira, Ana del Castillo. Mira, Ana del Castillo. Ey, 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 ey. Pero si yo te estoy diciendo que tú eres la de... ¿Y entonces? ...payaso el que estás ahí con la ridiculez. ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Y entonces? Mira, mira, yo lo hago mejor que tú, oíste. Yo hago el pase mejor que tú. Para que lo vayas sabiendo. Mentira, es una cámara escondida. Mira para allá. Este es el cómplice mayor. Una cámara escondida para allá. Hazle el pase el no que pase el no. Tire tire tin tiritin ti.